Música En esta ocasión somos parte de esta feria organizada por el municipio y la asamblea nacional estamos dando a conocer un poco lo que hacemos como Dirección de Patrimonio Cultural de la cual formo parte también haciendo una pequeña demostración de una exposición de unos cuadros de una muestra que se llama Prodido Lidar, un susto sobre nuestra virtud estamos entonces tratando de unos críticos, demostrando también un poco lo que es la artesanía de la cultura chachi que también forma parte de nuestra diversidad dentro del cantón entregando unos llaveros también representativos para que nos tengan presente y bueno, invitando a todos y por el parte de esta gran feria ¿Estos eventos siempre lo hacen o solo por el 5 de agosto? En el municipio de Esmeralda tengo entendido que la Dirección de Desarrollo Comunitario hace una vez al medio estos eventos donde las diferentes que están, están todos los emprendimientos que hay actualmente en el cantón nosotros hemos sido invitados un poco para dar a conocer la Dirección de Patrimonio que es una dirección que ya tiene 5 años en el municipio pero que no se ha visibilizado mucho ¿Qué cultura están mostrando en este momento? Bueno, nosotros ahorita estamos mostrando lo que es la artesanía de la cultura chachi ¿Y qué pasa con las demás etnias que hay en la provincia de Esmeralda? No, bueno, nosotros vinimos solo a poner una pequeña muestra pero es porque los diferentes están, ellos están demostrando hay de la gastronomía esmeraldeña, por ejemplo, hay abones hay dulces tradicionales, hay cocadas y también hay otros están con artesanías ellos están en cambio a la venta nosotros esto es una pequeña demostración ¿Qué le dice a la ciudadanía esmeraldeña? Bueno, los invitados que participen de esta feria están muy bonitas las vengas, el celeste de lo que hacen cada una de las direcciones que forman parte del municipio estamos aquí presentes como Dirección de Patrimonio Cultural los invitados a que nos visiten estamos ubicadas donde es la actual biblioteca municipal en la Hedroia Alfaro y 9 de octubre así que los esperamos tan rápido la policía y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!